Tú crees que eres distinto porque te dicen poeta Y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas Tú crees que eres distinto porque te dicen poeta Y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va Vete a mirar a los mineros, los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan por un pedazo de paz Poeta de ciertas rimas, vete a vivir a la selva Y aprenderás muchas cosas del achero y sus miserias Poeta de ciertas rimas, vete a vivir a la selva Y aprenderás muchas cosas del achero y sus miserias Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera Que lo primero es el hombre y lo segundo poeta De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va Vete a mirar a los mineros, los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan por un pedazo de paz